Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Gustavo Julio, que fue la figura del partido. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Comentanos cómo estuvo el partido. Un poco complicado al principio. Al final, más bien el equipo logró salir adelante y logramos conseguir la victoria. Comentanos cómo hiciste para meter ese gol que todo el mundo lo aplaudió. Un gol un poco más asegurar. Mi compañero lo pudo hacer. De todas formas, me dio un pase para dejarme solo con el arquero. Yo no iba a desaprovechar su oportunidad y gracias a Dios lo hizo el gol. Algo que nos llamó la atención a todos fue la dedicación que le hiciste del gol a tu mundo. Sí, para mí mi mamá es una persona muy importante. Creo que juego por ella y por mi papá. Le doy gracias a Dios porque vinieron a verme jugar. Es muy importante el apoyo de la familia. Me comentaban en tres cámaras que yo estoy todos los domingos. Sí, todos los partidos. Lamentablemente hay uno que otro en el que mi mamá no puede. Solo viene mi papá. Pero igual les agradezco mucho por venir a ellos. Son un gran apoyo para mí. Gustavo, ¿qué importancia tiene la familia para un jugador? Mucho. La familia es la que siempre te ayuda a levantarte. Si tenés malos momentos, si tenés buenos, siempre están ahí para felicitarte. Y creo que eso es algo que te anima más a mejorar o a seguir adelante, como siempre. Y bueno, siempre aquí en Santa Cruz es difícil la situación entre un jugurista y un orientista. También me comentó tu mamá que ella es un orientista y todos los demás ustedes son un jugurista. ¿Es complicado esto? Un poco. Le echo la pregunta de qué va a pasar cuando yo juegue contra Oriente y me dijo que va a ser en el único partido en que me va a apoyar a Blumi. Pero mientras me apoya a mí, todo bien. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista y mucho éxito más adelante. Gracias por todo.